¡Gol! 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 Había una vez un brú, un brujito que engulubú, toda la población embrujaba sin ton y sol. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gulubú se curaron con la vacuna, la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de gulubú no podía decir ti, un brujito la embrujó y la vaca se nureció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito del gulubú se curaron con la vacuna, la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran guibú, burros todos en gulubú, se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Ha sido el brujito el brujito el u, uno y único el gulubú. Que no pateó y mordió cuando el médico le pinchó y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. Y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito del gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Llección, un gulubú, con la vacuna, luna, 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 luna.